La empresa nacional de energía eléctrica malgasta anualmente entre 7 y 8 mil millones de lempiras por las pérdidas técnicas y no técnicas, las cuales representan el 20% de su generación. El mayor reto de los interventores será evitar apagones este verano próximo, es lo que están coincidiendo expertos y dirigentes empresariales. Y es el principal desafío financiero de la empresa, el cual deberá enfrentar la comisión interventora designada por el gobierno. 7 mil u 8 mil millones de lempiras anualmente es la pérdida de la estatal eléctrica.